En conmemoración del 83 aniversario del tránsito a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres Augusto Nicolás Calderón Sandino, el buen gobierno del presidente Daniel y la vicepresidenta Rosario Murillo, a través del Ministerio de Salud, inauguraron la nueva sala de cuidados intensivo del Hospital Luis Felipe Moncada de la Ciudad de San Carlos en el departamento de Río San Juan. Esta unidad de cuidados intensivos viene a beneficiar más o menos a 128 mil habitantes de nuestro departamento de Río San Juan. Ya contamos con el personal capacitado para el manejo de esta unidad de cuidados intensivos. Hemos crecido en personal humano exclusivamente para esta sala. Esta moderna unidad cuenta con ocho camas equipadas con sistemas de alta tecnología, lo cual vendrá a aportar en gran manera a las familias de este departamento, ya que ahora podrán acceder a este servicio hospitalario de manera oportuna. Y honramos a Dios, honramos también todos los que colaboraron, estuvieron al frente a nuestro gobierno, nuestro gobierno de Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo, que ellos fueron las personas que ellos también acertaron para las gestiones que realizaron aquí las instituciones. Cabe destacar que en este proyecto el gobierno invirtió un poco más de 21 millones de Córdobas, garantizando de esta manera el acceso a los servicios especializados de salud a las familias nicaragüenses para que gocen de una atención con calidad y calidez. Carlos Bravo, Multinoticias.